Música Veamos un poquito las herramientas Hubo un cambio de nombre, de lo que era el FlexBuilder 3 a lo que es hoy el FlashBuilder Bueno, la herramienta tiene la misma idea Solo lo único que ha cambiado es su nombre Obviamente hay un nuevo framework Con algunas novedades que podemos ver Y aparece una nueva herramienta que es el FlashCatalyst No se si alguno o alguna la ha usado FlashCatalyst Algunas manos casi se levantan Bueno, es una herramienta muy interesante Después les voy a mostrar un ejemplo Donde yo puedo tomar wireframes O interfaces diseñadas en Photoshop con Illustrator E importarlas dentro de FlashCatalyst Y luego puedo definir cierta interacción, cierta lógica Para cada uno de los componentes O sea, en realidad yo selecciono por ejemplo Un scrollbar Que es un dibujito Echo un Photoshop con Illustrator Y digo, esto es un scrollbar Entonces, ya por detrás se escribe el código Digamos, el componente No flex, al de caso Y así puedo crear, cierto, digamos Prototipo funcionando Sobre Flash a partir de interfaces Eso es una herramienta que Lo que busca bastante es cubrir el espacio Que había entre el diseñador y el desarrollador Bueno, la idea es esa Para los que son antiguos usuarios de Flash Sigue existiendo realmente Flash Professional ¿No? Puedo generar, digamos Salida a .il ¿No? Puedo crear componentes Para luego usar mi flex El FlashCatalyst Que está en el medio Para transformar trabajo, digamos Artístico en interfase funcional Y obviamente el Flash Builder Es para hacer que ese prototipo funcional Digamos, el característico Interfase que funcione a Flash Realmente haga lo que tiene que hacer Lo que se pensó Fue esto ¿No? Primero se pensó en El tema del diseño O sea, como en el fondo se Evolucionar el modelo de componente de Halo En el framework 3 A un modelo nuevo que se llama Spark ¿No? Pero vamos a ver qué es lo que hace Implementar una nueva versión de MXNL E implementar, digamos Un nuevo formato para intercambiar gráficos Entre diferentes aplicaciones Y Flash Builder Se empezó también en la propiedad del desarrollador ¿No? Se mejoró bastante la performance del compilador Ahora se puede bindear A los días y vueltas Y hay bastantes mejoras a nivel de CSS Y también en el framework Se mejoraron los estados Ustedes saben que toda aplicación flex Se van a estar conectando ¿No? Los efectos El layout Hay un montón de texto Pero creo que lo más interesante es esto ¿No? Yo ahora, digamos En el modelo anterior Yo tenía En el modelo Halo Yo tenía En el mismo componente La parte historiográfica Y la parte destino Que ahora Voy a hacer Separar Lo que es el esquineo Si se necesita la palabra O sea, la visualización De cómo se comporta De la lógica Completamente Ok, digamos un poquito del catarys El catarys en el fondo hace lo que hablábamos ¿No? Es una nueva categoría Que está entre el diseñador y el desarrollador Que es habitualmente donde se escuchan gritos ¿No? Cuando el diseñador le lleva su diseño programador o el implementador El implementador lo implementa Y cuando van a ver que quedó No es muy parecido al original Entonces, para eso Y aparte porque realmente Con el cambio del paradigma web al paradigma de RIA Cambio también la necesidad de la forma de hacer las aplicaciones Que aparece esta herramienta en el medio ¿No? Que es J2 Flash Catalyst Que permite Vamos a iterar y crear Si se quiere prototipos en flex Con interacción ¿No? Que eso pueda llegar a darle Directamente al implementador O al desarrollador flex Más pesado Algo Que desde el punto de vista visual Está cerrado Lo que voy a hacer acá es Primero Voy a importar Tenemos un archivo Este De Photoshop ¿Si? En realidad En este ejercicio arrancaba Mostrando en Photoshop El archivo Pero no voy a abrir Photoshop Ahora Pero lo importante es saber Que todos los layers Y su visibilidad Como hayan sido definidas en Photoshop Yo los puedo traer Para dentro de Catalyst Entonces En acá voy a buscar un documento ¿Si? Un PSD Un importar Yo acá tengo Una serie de elementos Tengo Por el mismo acá arriba La posibilidad de ir definiendo los estados ¿No? De la aplicación Como una aplicación flex Aquí tengo Aquí tengo La parte visual De una cosa así En lo que es este gran diseño Y después acá tengo Bueno, los layers ¿No? La prioridad de objetos Componentes de wireframes No sé si siguen haciendo Ocas directamente Acá puedo definir las interacciones Y ver si esas propiedades De los elementos que vaya seleccionando ¿No? Por ejemplo ahí Oí Para las transiciones Tengo ciertos timelines Y lo que vamos a hacer acá es, este primero está bien, porque este es el login, pero en este segundo, lo que yo quiero hacer es decidir que los layers de login, estos son toda la estructura que importó de Photoshop, no tal cual. Yo les puedo decir que este no va y que va a la vista de la aplicación. En este caso, digamos, este ejemplo lo que apunta es a hacer una aplicación con la cual yo pueda autenticarme a la iCycle, nuestra suite comprendes.j12e, y en base a mi perfil de usuario, ver una serie de documentos, que está en realidad en un repositorio del backend, seleccionar el documento que quiera y que eso, después hay que clicar en un botón de ver documento y que eso me traiga el PDF del backend y lo muestre en una nueva ventana de navegador. Entonces, yo puedo mover acá, le doy clic y finalmente llego al elemento en sí, entonces digo, bueno, este tampoco tiene que estar ahí, acá tenemos ciertas probabilidades, vamos a ver si le puedo levantar esto, entonces le digo, por ejemplo, si quiero que sea editable o no, digamos, el tamaño de tipografía, el color, pues esta es la herramienta ideal, digamos, para alguien que tiene ciertos conocimientos de código, pero no demasiados y necesita, pero sí tiene muchos conocimientos de cómo estructurar una buena experiencia de usuario. Entonces, él toma, digamos, los assets del diseñador y con esto, digamos, vuelve ese vínima, o, digamos, esa línea, ese vector de Illustrator en algo funcional. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ir acá, digamos, y decirle, en la lista de aplicación, podría, vamos a seleccionar, ¿no?, por ejemplo, el scrollbar, ¿no?, todos esos elementos gráficos, voy a decirle, esto es un vertical scrollbar, ¿no? Entonces, esta vertical scrollbar, después me dice, bueno, ahí están las partes, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es el track, ¿no?, que es obligatorio. Entonces, tenemos la cámara autentica línea, voy a entrar como... Ahí me autentica efectivamente, o sea, atrás de eso hay una publicación en real, ¿no? Y lo que va a hacer ahora es que me va a traer cierta cantidad de documentos que están en un repositorio. Entonces, yo acá, esto también es un elemento gráfico único, al cual yo le definí que es un repositorio. Es decir, que es una lista de datos, un data list, entonces me repite ese elemento por cuántas veces aparezca, digamos, qué cantidad de documentos hay, y yo soy acá también cada uno de estos labels va tomando, digamos, como datos dinámicos sobre el nombre del documento, ¿no?, el usuario. Entonces, yo puedo elegir un documento determinado, por ejemplo, este, digamos, lo selecciono, después le digo que lo quiero ver. Entonces, lo que estoy haciendo ahí, yendo al repositorio, digamos, y trayendo un PDF sobre AM. Acá lo tengo que mencionar ese Kiel, que es un consultor sinio de Flex. Yo voy a apagar esto. Cinco puntitos y vuelvo.